La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria no contagiosa que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo. Es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos y los órganos reproductores. Mucha secreción en los pulmones que hace que los niños tengan constantemente infecciones respiratorias y necesita mover ese moco, fluidificar ese moco. La enfermedad se manifiesta a temprana edad a través de los siguientes síntomas. Los más frecuentes son los síntomas respiratorios, las bronquitis, las neumonías son prácticamente una constante. También puede producir síntomas intestinales que también son una constante. Esos son los síntomas más frecuentes. Esta patología genética se detecta a través de la prueba del piecito realizada a los recién nacidos. Hasta el momento la fibrosis quística no tiene cura, sin embargo se sobrelleva a través de un tratamiento. Y se trata con inhaladores, con nebulizadores, combatiendo las infecciones que se producen por la abundante secreción, con dieta, con ejercicio, con vida sana y con un control continuo en la nutrición, porque también esto conlleva después a una desnutrición si es que esto no es bien atendido. En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Fibrosis Quística, que se celebra cada tercer domingo de diciembre, personas afectadas por la enfermedad marcharon desde la Catedral Metropolitana hasta la Costanera de Asunción, donde lanzaron globos lilas, color que identifica a nivel mundial a la fibrosis quística. Como dato estadístico, uno de cada 2.000 a 2.500 paraguayos nacen con esta enfermedad. Con imágenes de Walter Céspedes, informó Claudio Genes para Aves Secolor.